¡Suscríbete al canal! 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 Eso era gratis, era un punto gratis, tío No, 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 no No, no, no No, no, no No me jodas, no, 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 no puede ser Cinco puntos, sí, joder Me ha salvado el puro milagro del punto suyo, eh Me ha salvado el puro milagro Su puta madre Vale, esto está encaminado, esto está encaminado Dieciséis, cinco Al principio, al final del tercer cuarto Vamos a empezar el último cuarto Él me tiene que marcar Si me marca dos puntos Sigo ganando de un punto por ese Por ese gol dentro del área que marqué O sea, muy mal se me tiene que dar Para que me marque tres puntos Él tiene las dos pistolas A mí me queda una todavía Puro pánico ahí cuando Que casi me marca Cinco puntos, vale, ya está, ya está Fin del partido, se acabó Vale, he recuperado, he recuperado O tienen una formación Que me permite marcar Porque de hecho Vale, ya sé lo que pasa Su formación Tiene solo dos defensas Contra otros equipos Siempre se me ponían tres o cuatro Delante del balón Contra este equipo Con la formación que llevo Sí que puedo atacar Por eso estoy marcando más puntos Pero Joder, como cuesta, tío Contra otros equipos Que juegan con otra formación Yo creo más defensiva No, se me complica un montón Marcar puntos No Esto es punto, esto es punto Wow No ha marcado No ha marcado Porque no ha querido No ha marcado Porque no ha querido No me jodas La he cruzado demasiado Se ha intentado utilizar La pistola Por eso me he quedado quieto Y No me ha salido el input Vale, he dejado Que me marquen cinco puntos Pero Seguimos teniendo mucha ventaja No creo que me vayan a remontar Te ha cruzado demasiado otra vez No Voy a Voy a Voy a hacer una Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Tírala afuera Tírala afuera Menos mal que se ha acabado el partido Menos mal que se ha acabado el partido Yo quería mantener la posición Y tirarla afuera Porque estaba viendo que me estaban remontando Menos mal que Que se ha acabado el partido ya Que esa era la última posición 21-16 Al final Bueno Al menos gana el partido Al menos gana el partido Su puta madre Al menos gana el partido Y lo que vengo diciendo De que se me había olvidado Como marcar puntos Parece que Con la formación que tenía el rival Si que he podido marcar algún punto También decir que Full contact tenía más puntos Que nosotros en la clasificación Así que Lo que he dicho al principio Ahora mismo Estamos superándoles Vamos a guardar la partida Vamos a ver como queda la clasificación general A ver cuales de los equipos Que perdieron la jornada anterior Han ganado esta vez Y a ver cuales de los equipos Que perdieron Osea que ganaron Han perdido No se como lo he dicho Me habéis entendido Vas a guardar esto Y vamos a mirar Aparte vamos a mirar Nuestro próximo rival Ya que estamos Porque creo que sale Así que Vale Vamos a darle a Comenzar Por aquí Y a ver como está La torna clasificatoria Vale Nos ponemos terceros Nos ponemos terceros Fizz y Harlekins Han ganado sus dos partidos El penal X Que perdió En el este anterior Ha ganado su partido Mighty, Mighty Full contact Siguen con tres puntos Así que ellos dos También perdieron Perdieron en penal X Mighty, Mighty Full contact Y a los que gané yo Que fueron ¿Contra quién jugué yo? Contra Johnny Mac Acabo de jugar el partido No me acuerdo Su puta madre Ah Hoy tengo Hoy tengo el cerebro en la mierda Parece que los Feklers Los Sentinets Y Deck Creo que se llama Ah Están en la mierda Y los gladiados Con los que empate En la jornada anterior También han Han perdido En esta jornada Ah no Vale Ya sé lo que pasa Mighty, Mighty Y los Feklers No han jugado todavía Tienen un partido jugado solo Vale O sea que A falta de que juegue la jornada Mighty, Mighty Y los Feklers Si Mighty, Mighty Gana Me superará también Y me pondré cuarto Ah Estamos terceros Detrás de Hartle Kings y Fiso A dos puntos de diferencia Por ese empate que tuvimos Así que nada gente Si os está gustando Dejadle un like Péndeme por comentarios Si creéis que lo suena más frecuentemente Y nos vemos a la próxima Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!